Y estamos a pocos días, a pocos instantes de celebrar el orgullo en la ciudad de Rosario. Se viene la marcha número 18, si no me equivoco, del orgullo LGBTIQ+, en la ciudad de Rosario. Y están aquí con nosotros algunos de sus referentes, que son Manuel López y Antú Winderbaum. ¿Cómo están chicos? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Dije todo bien, pronuncié los nombres bien. Perfectamente. ¿Todo la exactitud? ¿Marcha número 18? Número 18. Es así, bien, estudié todo para hoy. Cuéntenme un poco qué es lo que se está pergeneando. Un poco que además es sobre todo un día de lucha, un día de celebración y reivindicación de la lucha. Bueno, ya casi estamos, ahí falta muy poquito. Venimos organizando ya igual hace varios meses, acá en Rosario, Orgullo Rosario, convoca a todas las organizaciones, grupos culturales de diversidad, deportivos, que vienen trabajando en la comunidad LGTB para organizar la marcha, porque es algo que nos trasciende. O sea, hay un grupo organizador de muchas personas que trabajan por comisiones, cultura, feria, marcha, pero que nos trasciende. La marcha es algo que después cuando nos ponemos a ver fotos, videos y a escuchar testimonios, es algo mucho más grande que ya está apropiado por la ciudad. Así que hay mucho trabajo, hay mucho por comentar de qué se va a tratar la marcha, pero también sobre todo de por qué marchamos. Creo que lo importante es recordar esto, que la marcha es una fiesta, es una marcha con mucha alegría, pero es una marcha de denuncia por todo lo que falta y por los graves ataques que estamos viviendo. Eso mismo, vamos a ir por ahí. Respecto a que uno de los momentos más movilizantes, sobre todo, de toda la marcha, es en el monumento, la lectura del documento, que son esos momentos donde se te riza la piel y dicen, puñe ese grito de lucha, este año, ¿por dónde va la reivindicación? Si podemos profundizar un poco por ahí. Bueno. La reivindicación y la protesta, sobre todo la denuncia. Es un listado largo porque todos los años vamos, tenemos nuestra agenda por la propositiva, si se quiere, de reivindicaciones por salud, por vivienda, por trabajo, por educación, por acceso al deporte, por mayores espacios culturales. Pero este año le sumamos algo que, bueno, Antu, estuvimos ayer discutiendo con el resto de la Comisión Anonisadora sobre el documento, que es un contexto muy particular. Está habiendo un discurso muy violento hacia nuestra comunidad LGTB, empezando por el presidente, la vicepresidenta, la canciller, el vocero presidencial, el ministro de Justicia, no hay funcionario que no se haya expresado atacándonos como comunidad, como colectivos, como personas, atacando nuestra libertad. Entonces, es un año en el que un poco también se va a sumar esa... Sí, potenciando además, cuando estos discursos de odio vienen desde lugares de tanto poder, potenciando la violencia a nivel base, a nivel persona a persona, y también conlleva mucha angustia, mucho miedo para toda la comunidad, más a las personas más vulnerables. Sobre todo, inclusive, muchas veces, discusiones que ya parecían saldadas, que ya parecían resueltas y que se estaba en pos de avanzar, se ponía el posicionamiento en pos de avanzar sobre nuevos derechos, se produjo como una suerte de retroceso y de replantear ciertas cuestiones que hasta parecen también arcaicas. ¿Cuál es el posicionamiento al respecto? Bueno, lo que decía antes, muy importante, en clave de que hay, desde un discurso oficial desde el gobierno, en términos de restringir libertades, de que no hacía falta un matrimonio igualitario, bueno, ni hablar cuando nos comparaban con piojosos, y esas cosas espantosas. Y el principal problema es que eso, que hoy en día es una expresión de determinado sector de la política, no se traduzca en una violencia social. Lo veremos también en la marcha, cuánto la sociedad que acompañó un discurso de avanzada, de mayor libertad, del matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, cuánto está dispuesta a retroceder a partir de estos discursos que vienen desde arriba. Nosotros creemos que la sociedad no quiere retroceder, no convence, digo, podrán haber ganado una elección, pero creo que la búsqueda de una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, es un deseo que nos excede, y por eso también la marcha crece año a año. Por supuesto que la marcha crece, 80.000 personas fueron el año pasado, si no me equivoco. Tal cual. Es una cantidad, es inmenso, es una fiesta para la ciudad de Rosario. Sin embargo, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, ¿cuáles son las discusiones que se están dando por dentro, por dentro del colectivo LGBT de la ciudad de Rosario? No sé si querés arrancar, dale unas cosas. Hay grandísimos rasgos. Sí. De entrada, especialmente en el espacio de la Cordy, que se encuentran organizaciones de todo tipo de bases, de orígenes, de historias, con todo tipo de trayectorias, y de posiciones políticas partidarias, porque en cuestiones de derechos estamos de acuerdo. Y eso siempre lleva a debates muy interesantes, especialmente al momento de construir el documento, que siempre es muy difícil, también muy emocional en un contexto como este, que nos afecta tanto, y porque reducir a un documento y al mismo tiempo transmitir todo lo que uno quiere transmitir, con la vehemencia que lo quiere transmitir, es muy difícil. Entonces, surgen toda clase de temas, desde los proyectos de leyes, desde la represión, desde las jubilades, desde la economía, las políticas públicas, la salud, la ley VIH. Lo que está bueno que cuentan tus, la Comisión Organizadora Nuclea, espacios de muchísima identificación, incluso partidarias, ideológicas, pero que nos une algo, que es esta lucha. Y que hay espacios y organizaciones, y grupos y colectivos que han formado parte de gobiernos provinciales de un color, de otro, que han apoyado gobiernos nacionales de un color o de otro, pero que incluso en esa diversidad de opiniones lo que sí nos une es la demanda y el no callarnos por las cosas. Porque por eso es importante, estas demandas, más allá de que ahora se están agravando estos discursos violentos desde un sector político, la situación de, por ejemplo, que el espectáculo y de las personas travestis y transceadas de 35, 40 años, no es algo que nació ahora, viene de hace muchos años. Entonces, hay una deuda ahí de toda la democracia, de toda la sociedad, de todos los colores políticos, por más que hemos tenido avances, momentos en los que hemos mejorado un poco, porque también vivíamos en un contexto un poquito mejor. La verdad que ahora, a lo que decían tú, la estamos pasando mal en general, pero no solo nosotros, desde el colectivo, la comunidad LGTB, toda la sociedad la está pasando mal, la crisis económica, el desempleo, la pobreza, la indigencia. La violencia institucional. La violencia institucional, la represión, es algo que está afectando a toda la sociedad y nosotros somos parte de esa sociedad. No somos ningún grupo especial, ni con un tratamiento especial. La pasamos mal como cualquiera. Y es un contexto muy virulento como lo que están diciendo y también se encierra algo ahí que es ciertamente paradojal, que genera como un signo de interrogación y de exclamación también, porque es increíble la cantidad de gente que forma parte del colectivo, que tienen identidades disidentes, que han votado justamente por el poder de turno, que no reivindica, sino más bien repudia, de alguna forma, todos los derechos y las conquistas alcanzadas y muchas cuestiones que atañen a la diversidad. Entonces hay una cuestión ahí que es ciertamente paradojal. ¿Cómo puede ser que alguien del colectivo justamente opte por la fuerza política que está ahora imperando en el poder? Puede ser que tal vez no se sienta representado, como muchos se han pronunciado, pero yo conozco por lo menos cinco de cada diez que optaron por este modelo. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Yo en lo personal lo que sí creo es que esa contradicción atravesó a toda la sociedad, porque incluso podemos pensar, hemos visto muchos trabajadores, trabajadoras, que llegan a duras penas a fin de mes y decían voto a mi ley porque ahora voy a cobrar en dólares. Creyeron en un discurso ante el hartazgo del incumplimiento de un montón de demandas, de cuestiones insatisfechas, de muchos años, de muchas décadas, de gente laburante que décadas y décadas y seguía tratando de llegar a fin de mes, de superar un poquito de la pobreza. Entonces ese hartazgo llevó a comprar si se quiere y a optar por una opción electoral que no era tanto una identificación ideológica. No es que de repente el 51% de la sociedad se volvió fascista. Creo que fue, desde mi punto de vista, una expresión más de cansancio y de necesidad de pensar otras cosas. Obviamente hay una parte del discurso libertario en términos que va permeado por prácticas neoliberales y no estamos exentos. Venimos de mucha atomización, la pandemia nos golpeó fuerte, no poder encontrarnos cara a cara, bardernos por redes sociales, el hijiteo. Hay un montón de prácticas que son muy recientes y que fueron utilizadas por este gobierno y creo que ahí nos dividieron un poco. Creo que cuando nos encontremos cara a cara eso puede cambiar. Ahí vamos. Inclusive, yendo más a la cuestión de la diversidad porque una cosa es la cuestión económica que nos atone por supuesto a todos. Pero desde la cuestión de la diversidad, desde la cuestión de la identidad, del orgullo, inclusive mucha gente del colectivo votó inclusive por mi ley. Entonces, puede ser que lo abro tal vez como interrogante, haya una cuestión de representación allí o de no sentirse parte o no sentirse inclusive, no digo sostenido, pero integrado por todo este colectivo porque una cosa es la cuestión que nos atañe a todos directamente que es la cuestión económica de no llegar a fin de mes y otra cosa es ya que directamente se emitan mensajes que son homofóbicos y que tienen una gran carga de hostilidad y que gente que se ve representada directamente y se ve agredida por esos discursos termine votando esta fuerza. Hay algo de eso, de esa contradicción y creo que también quienes optaron en un primer momento creo, no sé, Antú. Hay muchos que ahora están viendo algunas cosas que les está haciendo repensar, cosa que está bueno. Sí, absolutamente. Yo comparto mucho lo que decías vos, Manu, del porqué de cómo llegamos a un 51% votando el gobierno actual y me parece que llevamos muchas décadas, yo tengo 23 años, no lo he vivido personalmente tanto, pero me parece que hemos llevado muchas décadas de una profundización del individualismo porque muchas veces la gente está en una situación que, nada, intentando salvarse y recuperar y una lucha constante que también a nivel confianza en el Estado se deteriora y eso afecta a la comunidad LGBT de la misma manera que al resto y quizás más aún si se encuentran con falta de cumplimiento de políticas públicas, con cosas que más específicas a nuestra comunidad, no sé. Ahí retomo una cosita importante, la cuestión de la comunidad y no es casual que el discurso de mi ley sea tan anticomunitario, tan atomizante, decir el colectivismo, ese discurso tan insólito que está teniendo porque quiere atacar los lazos elementales de la comunidad y que particularmente en nuestra comunidad LGTB, porque los lazos comunitarios son importantes en toda sociedad para salir adelante, para progresar, por la cuestión de la solidaridad, Argentina hace un pueblo muy solidario en un montón de experiencias, pero particularmente la población LGTB, la cuestión de la comunidad es central, es una cuestión de vida o muerte porque frente a la expulsión del hogar, frente a la expulsión del trabajo, han sido los vínculos, nuestra propia comunidad que nos ha rescatado, entonces hay que cuidar mucho el discurso de la comunidad, podemos estar en desacuerdo, podemos criticar, podemos decir que el peronismo, que el radicalismo, que el pro, que esto, que el otro, pero hay que cuidar también los vínculos que tenemos porque realmente la única forma que ha demostrado históricamente en la que hemos salido adelante es cuando construimos más comunidad, nos organizamos mejor y salimos adelante así. Y por eso continúa firme la marcha del orgullo, una forma de encontrarse también en pie de lucha sobre todo. ¿A qué hora, y vamos a hablar un poco de los horarios, a qué hora estamos convocados para ir, para acercarnos allí a la Plaza Libertad, Mitra y Pasco? ¿Cuándo empieza todo esto? Bueno, la feria está arrancando a la una de la tarde, a las trece horas, a las catorce empieza la grilla de todos los artistas que se inscribieron para participar, que son un montón y es así una combinación ecléctica de artes como me comentaba Manu, así que va a estar maravilloso. Y no sé si a las 16, 17 arrancaba la marcha. Sí, efectivamente va a haber, bueno, ese escenario Libertad con artistas emergentes de la ciudad, esta propuesta ecléctica que es un lugar para visibilizar también mucho de nuestro arte, de la cultura rosarina, disidente, LGTB, que a veces faltan espacios culturales en la ciudad, a veces no, faltan espacios, es una afirmación, entonces bueno, tener el espacio del escenario Libertad para que puedan tener ahí un espacio de visibilización, de conocimiento, de difusión, y a las 17, a las 16 ya arrancamos la previa y a las 17 fuerte ya arrancan las carrozas, poniendo la música y nos vamos encolumbrando para arrancar el recorrido histórico de Mitri Pasco hasta Pellegrini, por Pellegrini hasta Buenos Aires y bajando por Buenos Aires que ya quienes han participado otros años, la parte de Buenos Aires es un boliche, así que es así mismo, depende, recomendaciones que a veces hacemos en términos de que la marcha siendo tan multitudinaria hay muchas formas de vivirla, digo, está la parte de la plaza que es más distendida, nos podemos sentar, hacer un picnic, recorrer la feria, podemos marchar, se puede marchar en momentos, cerca de las carrozas hay mucha gente y se pone muy intenso el baile y hay gente que le encanta eso y hay gente que le encanta más estar más tranqui acompañando, Avenida Pellegrini es ancha y hay espacio para todos, así que realmente invitamos para que sea una marcha que la disfrutemos porque, nada, es única. Claro que sí, claro que sí, sobre todo haciendo anclaje también en el contenido político, en el sentido político, no solamente ir, montarse, bailar, la fiesta, la caravana, sacarnos la foto, sino también, sobre todo, ir a denunciar todo lo que ustedes estuvieron mencionando, hay lema este año, chicos. Estamos trabajando todavía porque es difícil condensar cuando hay tanto para denunciar, cuando hay tanta falta de políticas públicas, hay tanto desmantelamiento de organismos públicos que nos protegían nuestros derechos, ¿cómo sintetizar todo en una frase? No, y especialmente considerando todas las intersecciones que atraviesan a la comunidad desde el racismo, la cenefobia, a la pobreza, a el clasismo, a toda clase de... Claro, pero está bueno también que estén mencionando esto porque significa que hay mucho encuentro, mucho debate y mucho diálogo entre el colectivo, está buenísimo. Gracias por venir, chicos. Gracias por la invitación. Un placer, breve pausa y en breve seguimos con muchísimo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!